Buen día queridos amigos del movimiento Formación, oración y acción Continuamos con esta formación en el titulado intentivo He llegado al programa número 3 Vida y espiritualidad de Abraham Perdonen que de pronto quedó traslapada la música y lo que yo dije tal vez no se escuchó muy bien por eso repito el título del programa Iniciamos para que no se haga tan largo el programa Este va a ser muy corto, por ahí 10, 12 minutos calculo Voy a seguir aquí en esta ocasión a dos biblistas muy reconocidos Uno es Gianfranco Rabasi en esta primera parte y el otro es el biblista Carlos Mesters con gran experiencia en las comunidades eclesiales de base las CETS con gran experiencia en la lectura comunitaria de la Biblia Los dos pues nos dan este aporte Estos dos enfoques, no un enfoque tal vez un poco europeo y el otro latinoamericano Comienzo con este subtítulo que dice Espérenme, saco un poquito aquí el apuntador La fe es un riesgo que hay que correr con decisión Al comienzo de la aventura de Abraham se suele situar hacia el 1800 antes de Cristo Se describe en el versículo 12 Aquí estamos hablando pues del libro del Génesis capítulo 12 donde empieza la historia de Abraham que les recomiendo leer El esquema es militar, hecho de órdenes, ejecuciones El Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra Abraham partió como le había dicho el Señor Versículos 1 y 4 El movimiento es rígido y acuciante La iniciativa parte de Dios representado como un general que da sus órdenes y espera que se ejecuten rápidamente Abraham es como un soldado Servidor fiel de la palabra divina La fe es un riesgo que hay que correr con decisión La tradición eloísta en el capítulo 15 del Génesis Versículos 1 al 6 Subraya en particular este aspecto de riesgo y de oscuridad que encierra la fe Recordemos que Abraham es llamado nuestro padre en la fe y les recomiendo leer el capítulo 11 de la carta a los hebreos Hebreos Capítulo 11 completo Para entender más todo este tema de la fe La promesa de un futuro encarnado en un hijo parece un sueño algo así como la proyección de unos deseos irrealizados La realidad es muy negra Abraham es anciano Sara es téril El heredero habrá de ser un extraño Eliezer de Damasco El administrador de Abraham Pero he aquí que Dios hace brillar un atisbo de esperanza con el gesto simbólico ofrecido por una noche de ansias y de dudas Levanta tus ojos al cielo y cuenta si puedes las estrellas Así será tu descendencia Génesis 15 5 Abraham responde con fe pura Creyó al Señor Y el Señor le consideró un hombre justo Sin embargo la oscuridad prosigue y es atestiguada por la risa del patriarca Génesis 17 17 Y también la risa de Sara Génesis 18 12 al 15 Una risa que es signo de incredulidad De crisis de fe Pero al final viva y definitiva se percibe la risa de Dios encarnada en Isaac El hijo esperado Cuya etimología significa Yahvé ha reído Pero la prueba definitiva de la fe está en el célebre capítulo 22 Definido por el filósofo cristiano Kierkegaard Como el paradigma de todo itinerario de fe Es un recorrido oscuro y labrioso Acompañado tan solo por aquella orden implacable Toma ahora a tu hijo, el que tanto amas, Isaac Vete al país de Moriah Y ofrécemelo allí en holocausto En un monte que yo te indicaré Génesis 22 2 Luego el silencio Silencio de Dios Silencio de Abraham Silencio del hijo Que solo una vez con ingenuidad desgarradora Comienza un diálogo fuertemente Marcado por el contraste afectivo Dijo a su padre Padre Él respondió ¿Qué quieres, hijo mío? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Dios Proverá, hijo mío Versículos 7 y 8 La fe se ve aquí reducida a su estado más puro Sin apoyos humanos Como hijo Isaac tenía que morir Para que Abraham renunciase a su paternidad Y no tuviera ni siquiera este apoyo humano para creer Sino solo el de la palabra de Dios Por esto, la palabra de Dios Le pone por delante la destrucción de su paternidad Y de este modo Abraham, después de la prueba Recibe a Isaac No ya como hijo Sino como la promesa de Dios Otro apartado que tenemos acá Más o menos Esto que leí anteriormente Es de Gianfranco Ravasi Ahora vamos a ver un poco La visión latinoamericana Una lectura latinoamericana de esta historia De la mano de Carlos Mestars La Biblia cuenta que hace ya muchos años Más o menos 1750 antes del nacimiento de Jesús Un hombre llamado Abraham Preparar sus cosas Y marchó con Sara, su esposa En busca de tierra Ella describe el largo calvario De este matrimonio mayor Andando de un lugar a otro Toda su vida Hasta la hora de la muerte Cuenta todo esto en los capítulos 12 al 25 Del libro del Génesis Como Carlos Carlos aquí es un personaje Que utiliza Carlos Mestars Para indicar Un Carlos latinoamericano Que es pobre Quizás es un migrante O emigrante Que va de un lado a otro Buscando Un pedazo de tierra Un trabajo Un techo Cierto Lo que se ha conocido Como las tres T's Tierra Trabajo Y techo Que el Papa Francisco Lo ha dicho En algunas ocasiones Que necesita el hombre Un terruño Un trabajo La tierra El trabajo Y el techo Un lugar donde meter la cabeza Y Carlos Es este latino Que está buscando Pues como Abraham Como Abraham Entonces nos sirve aquí Para identificarnos De nombre Hoy se llama Carlos Francisco Luis Es el indio El peón El que está en una tierra Que no es suya El emigrante Y el revendedor El estudiante Y el achero El obrero Y el arrendatario El sintier Y el que vive De changa Todo mezclado Es todo un pueblo Caminando sin destino Buscando sin encontrar Millones de familias De sangre Latinoamericana Abraham Sigue saliendo De su tierra Dejando atrás Su familia Continúa peregrino Viviendo en tierra extranjera En las grandes ciudades En el campo Y en las fábricas O a lo largo De las rutas Del norte al sur De nuestros países En busca de tierra Y de trabajo De instrucción Y sanidad De casa Y bendición Anda perdido Por ahí Por los terrenos baldíos Que la llamada Civilización Todavía no ha ocupado O se ha olvidado Ocupar Dentro de sí Lleva una fe Una esperanza Un gran amor Pero no encuentra Lugar para él En este mundo Parece que el mundo Tiene miedo Abraham Y tiene motivos Para ello Porque si este Abraham Algún día consigue Sembrar su fe Su esperanza Y su amor Harán nacer Una planta nueva Que va a cambiar La paz de la tierra Hará surgir Un mundo nuevo Bendecido por Dios En el que habrá Perdón Setenta veces siete Por ahora no conoce Exactamente su misión Ni sabe que fue llamado A ser Abraham Por eso depende En parte de Dios Pero ya está Empezando a descubrirlo La Biblia puede ayudarle Mucho en este descubrimiento Porque además de ser Historia del pasado Es espejo del presente Un espejo te ayuda A descubrir tu cara De hombre Y muestra Lo que en ella Existe de lindo Y de feo De cierto Y de equivocado Llegamos a otro Portado Titulado La vocación De Abraham Vocación Es una llamada De Dios Él nos dirige Su palabra Para decirnos Lo que quiere De nosotros Así le sucedió A Abraham La vocación Fue madurando Dentro de él Hasta que vio Con claridad Lo que Dios quería Vete de tu tierra Y de tu patria De la casa De tu padre A la tierra Que yo te mostré Génesis 12 1 Como Carlos Y tantos otros Abraham preparó Su equipaje Y se marchó Por los caminos Del mundo Pero había Una diferencia Carlos se marchó Y cayó En el mundo Para encontrar Una parcela De tierra Para él Solo Todavía no Pensaba En los demás Por ahora Solo pensaba En Rosa Su esposa Y en los hijos Y era mucho Pensar Según la Biblia Abraham se marchó Y cayó En el mundo Pensando no solo En sí Y en su familia Sino también En todos los hombres Pensaba en el mundo Que estaba corrompido La gente La gente se da cuenta De eso Por las palabras Que Dios Le dirige De ti Haré una nación Grande Y te bendeciré Engrandeceré Tu nombre Y tú Serás Una bendición Bendeciré A quienes Te bendigan Y maldeciré A quienes Te maldigan En ti Serán benditas Todas las razas De la tierra Dios habla solo De bendición Desde el principio Hasta el fin Es la misma bendición Dada a todos los hombres En el día de la creación Abraham debe Atraérsela de nuevo Y convertirse Él mismo En fuente De bendición Abraham Carga con una Gran responsabilidad Por eso No puede trabajar Solo Sino a través Del pueblo Que ha de formarse En torno a él Debe convertirse En padre De un pueblo Carlos ¿Ya estás Despertando Para esta misión Tuya en el mundo? ¿Ya estás Intentando Formar Un pueblo O comunidad? Esa pregunta A Carlos No solo es No solo es hecha Formar Comunidad 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 Que viene de esa Palabra griega ¿No? Co Y No 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 Ni a Coino Niña Comunidad Terminamos ya con la Este último apartado ¿Ser Ser Abraham Ser Abraham Sería más fácil Ayer Que hoy? Una dificultad Que inmediatamente Se le presenta A Carlos Es la siguiente Aquel Abraham Oyó con claridad La voz de Dios Así es fácil Pero la gente No oye Lo que Dios Dice Hoy es mucho más Difícil Ser Abraham Esta dificultad No es válida Carlos Abraham No tenía las cosas Tan claras Quedaron claras Solamente Durante El Camino La luz Se hizo en la Travesía Entonces Hay que empezar El Camino Y luego Ya Dios Mostrará El Resto O O O Ou O 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 ¡Suscríbete!